... Yo tengo la mejor opinión de esto y da cuenta del muy buen estado en que están las relaciones entre China y Chile también desde el punto de vista de nuestros estados. Y además tengo una gran expectativa porque este proceso que está en desarrollo venían con 20 ideas respecto de cómo mejorar incluso más y profundizar esta relación. Así que creo que este encuentro no solo va a generar una expectativa importante sino que además va a tener resultados importantes y creo que eso es muy conveniente para todos nosotros. Bueno, para nosotros es lo fundamental porque los temas de TLC o que a nosotros nos tocan más tangencialmente, son más bien decisiones de gobierno, pero desde el punto de vista de todo otro componente, claro, ahí tenemos un mundo por construir. Relacionarse con un país que tiene miles de años, con un país que tiene cientos de años, es una relación completamente conveniente. Esto habla bien de Chile, porque sin perjuicio de que no siempre la relación del gobierno es simétrica con el Parlamento desde el punto de vista de su orientación política, hemos logrado construir una básica sensatez que establece que estos son temas de Estado y en consecuencia prescindiendo de la representación que tenga uno u otro poder del Estado, en esto de las relaciones exteriores siempre hemos tenido miradas comunes, claro, y más aún cuando coinciden las orientaciones políticas tanto del gobierno como al menos las presidencias de las corporaciones. Así que deberá ser un factor de mayor profundización, pero creo que en esto Chile hace muy bien. Ese camino está abierto y de hecho ya han tomado decisiones al respecto, hay una responsabilidad específica, yo creo que aquí es un desafío y espero que los futuros gobiernos regionales estas cosas las tomen en una perspectiva de desarrollo muy amplia, le haría bien a Chile y le haría bien a la región, sin lugar a dudas.